Hola, ¿cómo están? Yo soy El Pollo y hoy vamos a hablar de una serie de libros, algunos que yo he escogido, que me gustan muchísimo, de una literatura moderna, pero que tiene unas raíces bastante viejas que podemos revisar un poquito, que es literatura zombie. Está muy de moda, pero en la literatura fue un caso particular, porque a pesar de que en 1800 ya había historias sobre zombies, que en esa época se les conocía sobre los muertos redividos, llegaron los vampiros y entonces digamos que los no muertos se fueron hacia la banda de los vampiros. Pero a partir del cine se empezó a retomar este mito y a principios de los 50 también hubo una tesis doctoral de una socióloga que fue a Haití a analizar el fenómeno vudú. Entonces lo zombie tiene claramente una relación con lo vudú, que eran estas plantaciones en las que los esclavos se morían de cansancio. Entonces se supone que se les daba un potaje que los hacía completamente seres prácticamente vegetales, que se dedicaban a trabajar esa. Podemos considerar que es una parte del génesis de los zombies. Claro, les faltaba carisma, les faltaba diversión. Y es cuando comenzó todo esto de generar el contagio, de comer cerebros y todo lo que conocemos hasta el día de hoy como fenómenos como The Walking Dead. Mary Shelley, por ejemplo, ella escribió un gran cuento sobre zombies, que es la escritora de Frankenstein. Pero bueno, podemos rastrear como el boom de la literatura zombie gracias a Max Brooks. ¿Quién es Max Brooks? Es hijo de Mel Brooks, este comediante norteamericano bastante famoso. Este libro me parece que es el primero al que hay que recurrir. Es, digamos, como la Biblia para todo el fanático de los zombies, que se llama La Guía de Supervivencia Zombie. ¿Qué es esto? Es un libro que Brooks se tomó demasiado en serio y es realmente una radiografía de todo lo que tienes que saber respecto a los muertos vivientes. Cómo defenderte de ellos, qué son, de dónde provienen, cómo atacarlos, cuáles son las mejores armas, las municiones. Tipos si vieron Zombieland, digamos, todo eso tiene su origen en este libro. Es una lectura complicada porque no es una novela, no te están contando una historia. Te están dando tips, te están hablando del tipo de campo que es mejor cultivar y sembrar para sobrevivir durante una epidemia zombie. Si estás en la tundra y te atacan los zombies, ¿cómo puedes hacerle para sobrevivir? Yo les recomiendo que si realmente viene un apocalipsis zombie, no tomen en cuenta este libro porque todo es empírico. Pero bueno, es como, digamos, el preámbulo para todos los zombies. El siguiente libro del mismo autor que es Max Brooks, para mí la Biblia respecto a las historias zombies, es Guerra Mundial Z. Que seguramente ustedes vieron la película de Brad Pitt. Tomaron muy poco del libro y no la hace justicia de ningún modo. Y no quiero que suene como, ay, sí, típico que el libro es mejor. No, simplemente tomaron al personaje y un par de momentos y construyeron la película. Porque el libro en sí es un reportero que nos empieza a contar todo lo que ocurrió en la pandemia. El lenguaje es directo, está muy bien escrito, que eso también vale la pena. Y en realidad no se clava como muchos otros libros que quizá luego revisemos, que hablan muchísimo de vísceras, sesos, bla, bla, bla. No, este libro habla del drama humano. Te cuenta un momento en China que en realidad, y esto es un spoiler, pero es importante, esa epidemia zombie que acaba con la humanidad nace en China. Entonces es muy interesante porque es un libro de más vertiginoso. Vas de Egipto a China a Sudamérica a un avión. Y va construyendo realmente el que es el sueño de todos los que les atrae la literatura zombie o los zombies. Que es el mundo se fue a la chingada. Y va mostrando también que tiene mucho que ver el hombre, que tiene mucho que ver lo desalmado de las grandes potencias. Es un libro que tiene todo lo que hay que leer sobre los zombies. Otro que a mí me gusta mucho, por obvias razones, se llama Cell de Stephen King. Hay una película, yo sé que aquí hay mucho amante del cine. No la vean, por favor, no pierdan su tiempo. Protagonizada por John Cusack y... ¿Cómo se llama el de... el negro? Samuel. Esta sí se queda muy lejos de lo que es la esencia del libro. Pero, ¿de qué va? Hay un pulso a través de los teléfonos celulares. Entonces, todas las personas que al momento que se genere ese pulso tienen su teléfono, se convierten en zombies. Lo que hace también es una crítica a cómo nos zombificamos a través del teléfono. Pero lo interesante es que al protagonista, él cree que su hijo se volvió zombie y su hijo desaparece. Entonces, la historia es muy, muy buena porque es la supervivencia de este hombre. La supervivencia de la humanidad. Y al mismo tiempo es la búsqueda de su hijo. Otro libro del que les quiero platicar y recomendar es de un autor que hablamos aquí que se llama Apocalipsis Z y el autor es Manuel Loeiro. Lo más interesante de este libro es que surgió como un blog y contaba la historia de que de una epidemia empieza de manera subrepticia. El blog fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que al final construyeron el libro. Son zombies clásicos, son zombies lentos, que contagian a través de mordidas, que les gustan los cerebros. Pero bueno, que algo sea clásico no implica que sea aburrido. Además, el protagonista es un abogado que tiene un arpón con el que se defiende y tiene a su mascota. Y además, el tipo va vestido con un traje de no preno. Entonces, es un libro interesante que yo creo que vale la pena para acercarse un poco a esta literatura. Otro libro que a mí me gustó mucho, lo leí con un poco de escepticismo, pero que resulta un gran libro de zombies con un final además poderoso. Se llama Diario de un Zombie. ¿Qué es lo que tiene de particular este libro? Que está narrado por un zombie, no balbuceante ni nada por el estilo. Es un hombre que ya está contaminado, que sabe que tarde o temprano se va a convertir en un zombie. Y entonces empieza a narrar la historia. Es un libro fuerte, triste, melancólico y el final es impredecible, entonces vale muchísimo la pena. Hay otro libro que va un poco de la mano de este, de la guía de supervivencia, que se llama Autopsia Zombie. Es un compilado de todo lo que ocurre biológicamente y lo que ocurre en el cerebro con la infección zombie. Entonces, si ya leyeron dos, tres historias de zombies, quieren buscar algo distinto, quieren acercarse de otro modo, pueden comprar este libro porque es muy divertido. Te habla en términos médicos y clínicos, tiene dibujos, es un libro muy divertido que se lee muy rápido. Hay otra saga que se llama El Cuarto Jinete, que es una historia clásica de zombies, el grupo típico de una mujer que es bombero, un hombre que distintas profesiones, se tienen que juntar y tienen que sobrevivir. En realidad no tienen nada de particular, solamente que está muy bien escrito el libro, está muy bien llevado, los personajes los crees. Y no te queda la sensación, después de que lees el primero, de que simplemente te quieren meter otro libro forzosamente. El libro me recuerda un poco la película de Contagio, porque tenemos claro que el virus es por culpa del gobierno, del maldito gobierno norteamericano. Entonces está el enfrentamiento contra el poder establecido, que son los militares. Y es una historia muy bien llevada, es una saga y yo se las recomiendo, se lee muy rápido. Y bueno, son zombies clásicos, por llamarlos de cierto modo. Otro libro que me gustó mucho, que igual tenía cero expectativas cuando lo compré, se llama De Madrid al Cielo, Cielo con Z. Lo interesante es que ocurre en Madrid, es una ciudad que nos remite muchas cosas. Ocurre el estallido zombie y hay una urbanización, que una urbanización es como un fraccionamiento cerrado. Entonces lo que ocurre ahí es bastante divertido, porque son las relaciones, pero son relaciones muy tirantes, de jóvenes madrileños, adultos madrileños, que se parecen mucho a nosotros. Por eso me parece que es una muy buena historia. Tiene momentos muy divertidos, tiene grandes descripciones, grandes asesinatos. Tiene un equilibrio, porque en la literatura zombie también hay autores demasiado atascados, que hablan cuatro páginas describiendo las vísceras. Aquí tiene un muy buen equilibrio entre el humor, entre escenas de terror, entre el drama. En las historias de zombies, normalmente todo el mundo se tiene que juntar en un sitio, como The Walking Dead, en la prisión o en términos de esos lugares. Se juntan en el Santiago Bernabéu, en el estadio del Real Madrid. Y hay un futbolista del Real Madrid que también aparece, digamos que hace un cameo literario. Entonces es un libro muy divertido. Si les gusta, insisto, el fútbol, les va a sonar bastante algunos pasajes de este libro y es muy satisfactoria su lectura. Hay otro, que son una serie de libros que se pusieron de moda, que todavía existen, que es Orgullo, Prejuicio y Zombies. Y existe Quijote Zombie y existe Sherlock Holmes en el caso de los zombies. ¿Qué ocurre con estos libros? Es tomar un clásico, en el caso de Orgullo, Prejuicio, clásico de la literatura victoriana, y convertirlo en una historia de zombies. Y es un modo de matar dos pájaros de un tiro. Te cuentan una historia de zombies y de cierto modo te acercan a ciertos libros que de otra manera no leerías. Y finalmente, un libro que está en la frontera entre zombies y vampiros, que soy leyenda de Richard Mateson. La película, que esa sí está muy buena, fuera de la escena del perrito, que es de las cosas más espantosas que hay. Pero en la película sí te trasluce que son vampiros. En el libro, no. En el libro te deja abierta la posibilidad de que sean zombies. Pero no es lo mismo sentir que lo están atacando unos vampiros inteligentes, que está siendo asolado por unos muertos vivientes. Y es un libro que realmente se convierte en aterrador y en desolador, que al final no te deja mucha esperanza. Y es un libro muy cortito, entonces creo que también vale bastante la pena que se acerquen a él. Y finalmente, este libro, que es la primera de dos tomos, es una antología de relatos zombies. Es muy bueno porque son historias de todo tipo. Hay una que es gloriosa de las elecciones presidenciales para Estados Unidos y de repente hay una epidemia zombie. Pero los zombies no son agresivos. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos tiene que decidir si deja votar o no a los zombies. Y entonces se convierte en una locura. Ese es un pequeño relato de aquí. Se pueden acercar a un libro de estos, que son relatos. Y es leer, leer, leer y empaparse de todo este gran mosaico que es la literatura zombie. Pero bueno, estas son algunas recomendaciones del mundo zombie. Si se les ocurren otras más, las podemos compartir. Yo soy El Pollo. Me pueden seguir en Twitter como arroba laplumadelpollo. Y en mi página, laplumadelpollo.com. De hecho, ahí tengo un par de cuentos zombies que están buenos. Y espero que se hayan divertido. Y nos vemos en el próximo video. Hola, ¿cómo están? Yo soy El Pollo. Y hoy les vengo a platicar de un autor que ya varios de ustedes habían solicitado. Es un autor muy, muy particular. Es mexicano. Es Juan Rulfo. Y tiene varias características que lo hacen muy especiales. Es el Pollo.